Y regresamos con más de buenos días y a esta conversación con Alejandro Blanchard, fundador de Caminos Verdes. Conversábamos acerca de la importancia que tiene promover proyectos positivos que de alguna manera influyan de buena forma en lo que es la construcción de un mejor país y de alguna manera mejorando la calidad de ciudadanos, el pensamiento, esa cultura, esa forma de comportarse y también mejorando la calidad de vida a través de cada uno de ellos. ¿Qué herramientas podrían aprovecharse o implementarse para lograr este objetivo? Que los ciudadanos sean cada vez mejores. Bueno, acercarse a los mejores espacios, para comenzar. Como te venía diciendo, concluíamos que nosotros estamos convencidos de que una ciudad se construye con ciudadanos. Y bueno, a los ciudadanos hay que formarlos, hay que hacerlo, hay que mostrarles. Pero nuestro discurso creció a medida que fue creciendo nuestro trabajo, porque ahorita como estamos en la movida del emprendimiento, yo aclaro que Caminos Verdes es mi hobby, no es mi trabajo, yo no me dedico a esto. Claro que yo disfruto, pero es un hobby que se convirtió en una responsabilidad. Claro, un proyecto que creció hoy mucho. A mí me preguntan qué hago, pero yo lo primero que digo, como te dije a ti ahora, lo primero que yo digo es que soy rocker, pero bueno, soy abogado, soy empresario, tengo un negocio y entiendo mi negocio como tal y trabajo constantemente en el desarrollo comercial. No sé si lo hemos dicho, pero es importante destacar que Caminos Verdes es una organización sin fines de lucro. Es totalmente sin fines de lucro. Todas las actividades que hacemos son totalmente gratuitas, absolutamente gratuitas. Y es totalmente gratuitas. ¿Por qué son gratuitas? Porque a nosotros no nos cuesta nada. La gente viene, participa, comparte su talento y lo quiere compartir al resto de la gente. Nosotros lo que somos es el medio por el cual hacemos la convocatoria, llevamos la logística y decimos dónde se va a hacer el sitio. Pero no hemos pagado en nada por músicos, por conciertos, no hemos pagado nada por instructores, no hemos pagado nada por transporte, no hemos pagado nada por sonido. O sea, esta ha sido la gente que se ha organizado cívicamente a decir, hey, yo quiero ser voluntario. Bueno, hablabas anteriormente de que un mejor país solo se construye en tu criterio a partir de mejores ciudadanos. ¿Crees que realmente haya una gran vinculación en las actividades o las costumbres de los ciudadanos en cuanto a lo mejor que puedan ser, las mejores personas, su desenvolvimiento como ciudadanos en la sociedad? Sí, absolutamente. Estaba comentando que nuestro discurso fue creciendo porque bien lo dijimos y que quede claro que una ciudad se construye con ciudadanos, ahora entendemos. Si una ciudad se construye con ciudadanos, queda faltando el país. El país, nosotros lo estamos tratando de construir y mostrándoles que el país se debe construir es con emprendedores, no con políticos, no con discursos violentos. Entonces, un país que tiene que construir es con emprendedores, con gente que tenga una idea, lleva a cabo sus sueños, los trabaje y los realice y se las juegue por eso. Entonces, hay varios libros, hay varios registros nacionales e internacionales que te pueden arrojar un resultado súper evidente. Es que en Latinoamérica, aquí la única manera de tú poderte hacer una carrera o llegar a algún lado ha sido haciendo una carrera política. No ha sido haciendo una carrera de emprendimiento, no ha sido haciendo tus propios proyectos como tal. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o morir y donde este explica por qué en Latinoamérica nosotros no tenemos un Steve Jobs, un Bill Gates, un Max Zuckerberg, un Henry Ford, y es por eso, y porque Estados Unidos sí lo tiene, y es por eso, porque ya liderizan a los emprendedores, más que a los políticos. Entonces, la palabra que cuenta es el emprendedor, y tienen una tolerancia al fracaso más fuerte que la de nosotros. Aquí tienes una idea, fracasa, te quemaste. En cambio, allá no, allá la gente, pues los inversionistas apuestan más a las personas que ya tuvieron una idea, la enfrentaron, fracasaron, pero vienen repotenciados. Hay quienes quizás al escuchar la palabra emprendimiento, se les hace difícil procesarla a lo personal, esto a método de quizás emprender ellos, por la situación que está atravesando Venezuela actualmente, si hablemos de situación económica, conflictos sociales, quizás emprender un negocio o un proyecto no sea tan fácil actualmente. ¿Qué opinas tú al respecto y qué le dices a esas personas que tienen proyectos o metas y tienen temor de emprenderlas? La situación está difícil, está ruda, está complicada, pero es justamente el momento de hacer valer tus ideas y conocimientos, y preguntar y compartir información, porque en este momento es donde nosotros tenemos que enfocarnos en las soluciones, pero generando ideas, no enfocarnos en los problemas para seguir creando más problemas. ¿Es recomendable entonces? Totalmente, totalmente, totalmente. Este es el momento de emprender. O sea, si alguna vez se ha dado una oportunidad tan buena, es esto. Además hay alternativas que te permitan emprender a pesar de la situación económica, por ejemplo, las redes sociales. ¿Hay formas de emprender sin tanta inversión? Hay demasiadas formas. Pero la mejor forma es irte acercando a las personas que piensan y sueñan y crean igual que tú. Generalmente los emprendedores son personas soñadoras, que somos atacados en primer lugar por las personas que más nos quieren, que es nuestra familia, nuestros amigos. Que nos escuchan, mira, este es mi proyecto, este es mi sueño, y lo primero que te dicen, mira, tú estás loco, eso no es posible. También hay un punto delicado allí en lo que dices de ser soñador y ser emprendedor. Hay un paso, yo creo, y es el paso de hacer. Hay muchas personas que a veces se quedan en sueños. ¿Cómo ayudar a estas personas que quizás tienen un proyecto, pero siempre se queda allí en la mente como algo que es imposible, y no comienzan a trabajar en él? Bueno, para eso nosotros hemos comenzado nuestro proyecto de emprendimiento, estamos yendo hacia la universidad o a cualquier institución académica o comunidad, donde nosotros, por ejemplo, no nos vamos a atrever a decirte cómo hacer tu camino al emprendimiento, cómo hacer realidad tus sueños, cómo llevar a cabo tu proyecto. Porque este país donde todo y nada es aplicable, como abogado te lo puedo decir, pero te podemos mostrar las personas que sí han tenido un proyecto, lo han llevado a cabo y pueden compartir su experiencia diciéndote cómo fue que lo hicieron. Entonces de esa manera, compartiendo esta información que es lo más vital, nosotros podemos tomar lo mejor de cada quien para ir construyendo nuestro propio camino. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos yendo a las universidades, haciendo conversatorios. Es como un feedback. Invitando a personas a que vayan a compartir información. Hemos invitado a personas, empresarios, a profesionales en su área. Para nosotros, cambiar el emprendimiento no es solamente llevar un proyecto a cabo para hacer dinero. Lo primordial es simplemente identificarte, saber para qué eres bueno, para qué estás, qué es lo que realmente te gusta y después te hagas la pregunta millonaria que es, ¿será que ahora sé qué es lo que me hace feliz? ¿Podré yo vivir de esto? Claro. Además que de alguna forma, cuando estás haciendo lo que te gusta y lo que te hace feliz, el éxito viene por ahí y duro, ¿no? Sí. Tú revisas más o menos la historia de los grandes emprendedores del mundo, las personas que han revolucionado el mundo con sus ideas, y te das cuenta que todos fueron basados en un propósito de felicidad, ¿no? Y el dinero ha sido la consecuencia de ello. Claro. Pero todos trabajaron en hacerle a su propio sueño. Además, una mente positiva, ¿no? Atrae cosas positivas. Lo que estamos haciendo es mostrándole a la gente a las personas, estas personas que realmente creyeron en sí mismas, que estuvieron dispuestos a pasar ese eslabón de fracaso. Estamos compartiendo muchos fracasos y mostrando cómo por medio de los fracasos nosotros podemos aprender demasiado y cómo podemos empezar a compartir información. Nosotros hemos sido criados, los venezolanos, de una manera como que muy egoísta. O sea, acuérdate que de pequeño, mira, aquí tienes esta chupeta, pero escóndela, esta es para ti nada más, que no te vean porque no la comparten. Entonces hemos crecido con esa cultura. Y hay gente que tiene un pensamiento estúpido, que lo tuve yo también alguna vez en mi vida, donde tengo esta gran idea, pero no se lo voy a decir a nadie. O te voy a contar esto a ti. ¿En qué momento cambió? Esta gran idea. ¿Hubo un momento en que se cambió? Tuve una idea millonaria, pero te la voy a contar, pero por favor no se lo digas a nadie. Entonces, lo peor que podemos hacer, no lo hagas. ¿Niños en casa? No lo hagan, por favor. Hay que compartir. Tienes que compartir información. Tienes que compartir información. Y más, fracaso. Habla, cuenta, exprésate, comparte la información que tú tienes. Hay algunas personas que están por ahí que tienen otra información que te puede servir a ti y tú tienes información que le puede servir a otro. Y de esa manera es que nosotros podemos construir un camino de emprendimiento donde podemos empezar a formar desarrollos que van a construir este país. ¿Dan especies de talleres, formaciones o simplemente son encuentros? Estamos comenzando con conversatorios. Y de estos conversatorios estamos aprendiendo demasiado. Estamos aprendiendo demasiado. ¿Próximos conversatorios y la invitación a todas esas personas? Mira, cada 15 días aproximadamente estamos teniendo uno en las universidades. Si nos siguen por nuestras redes sociales se pueden dar cuenta de muchas cosas. Ahí nosotros vamos haciendo las convocatorias. Es súper fácil. ¿Por las redes sociales pueden encontrarlas, no? ¿A dónde deben seguirlas? Más o menos cada 15 días estamos haciendo estos conversatorios en las universidades. Son gratuitos también. La gente puede fácilmente ubicarnos, enviarnos. Nosotros publicamos cuál es el método de que tienen que pedir un correo para apartar su cupo. Y ahí, bueno, asistir a los conversatorios. Por arroba Caminos Verde en Instagram, en Facebook también es Caminos Verde. En nuestra página web que es caminosverde.org. Ahí está toda la manera más fácil de comunicarse directamente con nosotros y saber qué estamos haciendo. Bien, Alejandro, se nos acabó el tiempo de entrevista. ¿Tu mensaje a toda esa juventud venezolana que finalmente sea arriesgarse y emprender, tomar las riendas de su vida y realizar esos sueños que quieren? Bueno, tenemos que empezar a identificarnos, a saber quiénes somos y ver de qué manera nosotros estamos construyendo nuestros propios caminos. Vamos a empezar a enfocarnos en las soluciones y no en los problemas. Bueno, pues me parece que eso es lo mejor y vamos a empezar a acercarnos a las personas que piensan y sueñan y crean igual que nosotros. Porque acercarnos a esa gente que no cree, pues no nos hace llegar a ningún lado. Llenarnos de energía positiva. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos la mañana de hoy. Siempre bienvenido a este espacio. Gracias. Finalizamos esta entrevista, pero no el programa, así que quédese allí, porque ya volvemos con otro invitado. Gracias.